En el futuro de Chile está en gran parte en el mar, nosotros hemos vivido toda nuestra historia de la tierra pero tenemos 200 millas marinas de soberanía económica y 12 de soberanía política y económica y que todavía a pesar de que los recursos pesqueros se explotan y hay acucultura hay mucho espacio todavía para desarrollar actividades en el mar y tiene un potencial enorme y por lo tanto el futuro de nuestros países y ahí tenemos más espacio geográfico en el mar que en tierra y hay bastante menos aprovechado el mar que en la tierra solamente conocemos un poco de cultivo en la zona surauchal y conocemos de pesca extractiva en el resto del país pero bajo el mar hay algas que se podrían cultivar y tener más praderas de algas eventualmente puede haber minería, puede haber otra actividad en el territorio marítimo y ahí está gran parte del crecimiento y desarrollo futuro del país hemos sido un país criado mirando hacia adentro, hacia la cordillera, en los valles de donde venían los españoles pero este es un país que tiene que pensar en el futuro mirando hacia el mar por lo tanto cualquier instancia que mire hacia allá y potencie la actividad marítima va a ser muy bien para el país en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!